¿Qué tal amigos, amigas? Como sabéis, yo independientemente de cómo me caiga un concursante, intento ser lo más objetivo posible. De hecho, rara en la edición que alguien que me cae mal, luego digo, oye, chapó, de verdad, lo conocí ahí con el micro y no me caía bien, pero oye, mira, después es verdad que, oye, lo he conocido de otra manera, en un reality son 24-7, viendo detalles, viendo momentos en la vida, valores, valores de las personas que me gustan, y ahí entiendo que ya puedo ser más objetivo con esa persona, ¿no? Dicho esto, Isabel Rávago sigue en sus trece de querer hacer ver a la gente su carrasquismo, ¿vale? No sé exactamente cómo a día de hoy todavía hay gente en Telecinco que, bueno, deja caer un poco otra vez el tema de Rocío Carrasco ahí de fondo, esa musiquilla de fondo, no sé sinceramente. Lo que le da Rocío Carrasco todavía a los de Ni que Fuéramos, que tampoco están ya en Telecinco, ya muchos de ellos yo sigo sin entenderlo, pero bueno, vamos a ver, porque yo cada vez que Isabel Rávago diga una chorrada, voy a poner el vídeo que ella no quiere que veáis, ¿vale? Esto es de hace pocos años, que no es de hace 50 años, 20 años, 15 años, esto hace muy poquito. Isabel Rávago criticando a Rocío Carrasco y defendiendo a Antonio David, y luego vamos a ver qué ha pasado con Olga Moreno, ¿vale? Me parece estupendo el análisis que haces, y ahora yo te lo traslado. ¿Y quién es Rocío Carrasco? ¿Y quién es Rocío Carrasco? Eso se lo dice a Pilar Vidal. No, no, ¿de quién trabaja Rocío Carrasco? La hija de una gran artista. Y Isabel Rávago, evidentemente diciendo, bueno, ¿pero quién es? Si no se le conoce el trabajo, ni qué hace, ni nada. ¿Por qué sale a conocer? Las mismas preguntas que tú has hecho para Antonio David, te las hago yo de Rocío. Y yo te digo que yo soy suiza en este tema, porque como sé las dos versiones... Es suiza en este tema porque se saben las dos versiones. Me gustaría que algún día aclarase este vídeo. Ahora ya conoce... Ah, que ya ha visto el documental... Ay, perdón. Perdón, es que ya ha visto el documental, claro. Y claro, ahora sí, ¿no? Aparte, como dice María Patiño todavía a día de hoy, esta semana, de nuevo, ¿no? Que está súper documentado. Tan documentado que la justicia dice otra cosa. Pero no sé qué documentación tienen, ni que fuéramos. Pero bueno, vamos, vamos a continuar. Quiero pringar mucho más allá, porque cada uno son diferentes. Pero vamos a ver. Te estás calentando, ¿eh? Te quedas calentando. Pero es que es verdad. Es que es verdad. No, no, te estás calentando, no. Si os fijáis, el modus operandi de Isabel Rávago, que lo entiendo, al final esto es show, es televisión, es tocar un tema y hacerlo a su manera. Si ella opina de una manera o quiere vender que opina de una manera, que eso es otra, quiere vender que opina de una manera, ella lo hace de esa manera. Mira, se calienta un poquito, pero esto siempre es así. No, pero mire, yo con Antonio David he trabajado. Y como yo he trabajado, sé que trabaja. Ha trabajado con Antonio David y sabe que trabaja. Trabaja. Que habla de su vida conocida, perdona. Ahora, ahora dice otra cosa. Ahora dice que lleva 20 años hablando de ella. Antes que trabajaba. Porque ha trabajado con él y sabe que es un trabajador. Ahora de repente que ha hablado 20 años de Rocío Carrasco. De la mano en los medios de comunicación a Antonio David. Rocío Carrasco, porque por ser hija de Rocío Jurado, nos vamos ahora a maquillar una realidad que no te tengo que echar de plato. Si no me lo he conocido. Bueno, eso era con respecto a Isabel Rávago. Ahora vamos a ver qué es lo que ha dicho otra vez. Bueno, Isabel Rávago, discola en Vamos a ver, clama la gran mentira de Olga Moreno en Superviviente. Vamos a ver la gran mentira según Isabel Rávago, ¿no? Bueno, Isabel Rávago asegura que Olga Moreno ganó Supervivientes por interpretar el mayor papel de su vida vendiendo una grandísima mentira. Mira, yo creo que a Olga Moreno se la ve muy incómoda en la televisión. Realmente, ella cuando entra en un conflicto, ella no es así. Ella no le gusta entrar en conflicto. Ella sabe perfectamente que si la lía puede estar más tiempo en televisión. Pero ella no quiere estar, digamos, creando un papel. Con lo cual, esto a mí me parece una auténtica chorrada. Yo creo que todo el que ve, te gustará más, te gustará menos, te caerá bien, te caerá mal. Creerás que ha sido un... No sé, que ha soportado Antonio David. Bueno, yo en eso no me meto, ¿vale? Que cada uno opine lo que quiera. Pero, realmente, yo creo que si algo está demostrando Olga es que no quiere río, que no quiere hacer papeles, que quiere centrarse en Superviviente. Y lo estamos viendo esta semana con el tema de Sofía Soscún, ¿no? Bueno, Isabel Rávago muy crítica con la participación de Olga Moreno en Superviviente. Oletchar ha puesto encima de la mesa la gran mentira que la mujer de Antonio David Flores coló a los telespectadores para hacerse con el triunfo de su edición. Ojito, que Joaquín Prat dijo todo lo contrario, que fue merecedora contra todo pronóstico de Superviviente en su edición. Para mí, una persona honesta, Joaquín Prat, que dice lo que piensa, y para mí, Isabel Rávago, pues bueno, entiendo que ella utiliza la televisión de otra manera, que digamos que es populista. Es populista y también es verdad que según con algunos temas, pues incluso le tira mucho a la derecha y hay temas que incluso ya se sale de onda porque ya se mete en política, ¿no? O sea, que en ese sentido, la verdad que es complicado ser periodista cuando tienes unas facciones muy marcadas, tanto en política como que tienes tus rencillas personales. Entonces, si tienes rencillas personales, entiendo que aquí no va a ser Suiza, como ella dice, ¿no? Bueno, todo ha comenzado cuando Joaquín Prat se ha pronunciado sobre el conflicto de Sofía Secuño y Olga Moreno en Superviviente. Oletchar, el presentador ha cuestionado la actitud de la influencer. A mí me parece que Sofía ha forzado demasiado el conflicto con Olga para saldar cuentas del pasado. Es un ataque demasiado gratuito, opinado colocándose así, del lado de Olga. Esto es lo lógico. Tú puedes pensar... A ver, es que aquí la objetividad es la que es. ¿Quién estaba buscando el conflicto? ¿Quién ha intentado evadir el conflicto? Olga Moreno. ¿Quién lo ha buscado, Sofía? ¿Había conflicto? Vamos a preguntarnos algo. ¿Había conflicto? Yo no veo conflicto. ¿Que le ha sorprendido? Madre mía. ¿Que le ha sorprendido que Abraham, con el que se lleva fenomenal, de diez concursantes que haya, nueve en este caso, no se va a contar ella, ¿no? Que ella haría sus cámaras y diría, bueno, hay tres o cuatro por delante mía, me imagino que a mí no me va a agotar. Me llevo con el perfecto. Y luego pues se sorprendió. ¡Guau! ¿Por qué eres una traidora? Hombre, por favor. Por favor, que no está haciendo nada, ¿no? No sé qué apoyo va a tener Olga, porque está nominada, y además con una contrincante muy fuerte, que es Adara. Pero esto aupa a Olga, y estoy convencidísimo, ha augurado Antonio Rossi, que tiene claro que el conflicto con Sofía le va a beneficiar a Moreno de cara a su duelo de expulsión con Molinero. No solo es un ataque gratuito, sino muy rebuscado, utilizando un argumento manido, y que no ha funcionado, añadido, siendo también crítico con su scum. Es como es lógico. Si es que si os fijáis, los más coherentes dicen lo mismo que la mayoría creo que pensamos. Evidentemente digo la mayoría que no sea carrasquista. El que sea carrasquista, Olga es malísima, es mala madre, mala persona, es mala concursante, y le regalan los votos, y Agustín Etínez que está metido ahí, pondrá mil excusas, ¿no? Bueno, en paralelo, la gran discola ha sido Isabel Rávago, que se ha desmarcado en la corriente imperante en Plató, y se ha posicionado del lado de Sofía Soskún, que Sofía lo ha forzado. Se pregunta, Sofía tiene carros y carreta a sus espaldas, y ella sabrá y habrá medido las consecuencias. Yo personalmente a Sofía le aplaudo, y le habrá dicho algo más a Olga, ha sentenciado, pues en Plató todo el mundo la estaba bucheando, ha señalado Pepe del Real, o sea, aquí le estaban dando un brutal repaso, Isabel Rávago. Los compañeros más, digamos, más coherentes, Pepe del Real, Antonio Rossi, Joaquín Pratt, y ella va a contracorriente, le encanta ir a contracorriente, ¿no? Sabe que así, pues se gana la renovación del contrato. Yo es lo único que puedo pensar realmente, ¿no? Hay quien se lo gana por ser televisiva como ella, y hay quien se lo gana por su trabajo periodístico, como es el caso de Antonio Rossi y compañía, ¿no? Joaquín Pratt, porque saben que si se llega más lejos siendo honesto que de otra manera. De hecho, con el nuevo Telecinco yo creo que este perfil de Isabel Rávago acabarán saliendo de ahí. Bueno, que Olga no está acostumbrada a la cámara. Olga no interpretó el mayor papel de su vida vendiendo una grandísima mentira, vendiendo la imagen de una familia feliz cuando esa feliz, esa familia estaba más que rota. Ha recordado y subrayado Isabel Rávago con mucho acierto. Evidentemente, el televisero tiene que decir con mucho acierto porque el televisero trabaja para que fuéramos y son amigos de Rocío Carrasco. También quiero recalcarlo porque hay que traducir también un poco algunos artículos según de dónde vengan, ¿no? Bueno, ¿cuándo ha querido vender que es una familia feliz? Primer punto. Segundo punto, si así fuera, yo creo que eso no es una gran mentira. Eso es maquillar cosas privadas. Pero vamos, que no ha sido así. ¿Dónde ha querido decir ¡Buah! Nosotros estamos perfectos! A mí no me quedó claro que estuviera perfecto con Antonio David. Que quería a la familia que tenía, sí, pero en ningún momento a mí me quedó claro que estamos súper felices, que estamos saltando una pata, al contrario, están pasándolo fatal. Bueno, lo que interpreto que estás diciendo es que Olga Moreno ganó porque le tomó el pelo a la gente, ha traducido Joaquín Pratt. Yo ya dije por qué ganó Olga el otro día y no quiero volver a meterme en ese jardín, ha espetado ella. Para quienes no lo sepan, Rábago atribuyó su victoria en el concurso a la controversia que generó el documental de Rocío Carrasco que se emitió al unísono en Telecinco. Es decir, que si ella hubiera perdido era muy mala y si gana hay que justificar lo que es que había mucha controversia. Pues precisamente el concurso de ella ha sido tan limpio que pese a tener 3 millones, 4 millones de espectadores en contra, haciendo un documental en contra de la familia y de ella, aún así la gente supo valorar el gran esfuerzo que hizo para ganar supervivientes. Con lo cual, para mí estas palabras quedan vacías. Estábamos emitiendo un documental en el que se posicionaron dos partes y a Olga había que mantenerla en Honduras por las personas que iban en contra de la protagonista de ese documental, ya está. Y eso influyó muchísimo. ¿Y por qué no quiero hablar mucho de este tema? Porque aquí, si os fijáis en esta frase, estábamos emitiendo un documental en el que se posicionaron dos partes y Olga había que mantenerla en Honduras por las personas que iban en contra de estas protagonistas del documental. ¿Qué está diciendo? ¿Que hicieron trampas en la organización de supervivientes? Pregunto, ¿eh? Porque bueno, yo lo puedo decir y yo no trabajo en Telecinco. A mí me da igual. Pero lo está diciendo ella que trabaja en Telecinco. No sé el código ético cómo está, pero yo me lo haría mirar, ¿eh? Bueno, a continuación, Joaquín Pras se ha mojado al respecto dejando una frase final que ha dejado a cuadro. Yo creo que es una de las ganadoras que de manera más merecida se ha llevado el concurso y ha dejado a cuadro porque Olga fue la ganadora más polémica y menos merecedora de supervivientes. Por eso, al escucharle, Isabel Rábago se ha revuelto en su asiento y le ha rebatido. A mí se me ocurren Jorge Pérez, Sofía Soscún y un montón de insupervivientes. Insisto, nos contó una gran mentira y yo le aplaudo como estrategia. Yo digo, Sofía Soscún si se ve que está haciendo una estrategia desde lejos, de hecho está aprovechando muy bien su oportunidad. En cuanto a Olga Moreno, ha tenido oportunidades de ir a más reality, no ha ido, ha tenido oportunidad de ir al plató de supervivientes, de colaboradoras, no ha ido porque no se sentía cómoda y en esta ocasión pues bueno, le ha cuadrado así, lo ha visto bien, era una oportunidad increíble, le pagan muy bien para tan solo mes y medio y ha dicho que sí y lo que yo estoy viendo es que ella es como es, natural. Ella no está acostumbrada a la tele como otras personas. Sí, que estuvo en un Deluxe un día, sí, que ha estado en el superviviente una vez, sí, pero como ella es. No, no, digamos, no se ha metido en ese círculo vicioso de ir a un montón de programas todas las tardes, de no se ha metido en ese círculo vicioso y lo único que ha hecho es convivir, ir a un reality y a un Deluxe, ya está. Eso es lo que se puede contar de Olga, me refiero. En fin, mi gente, no sé cómo lo veis, yo a lo mejor me confundo, yo lo veo así, mi gente, intento ser lo más objetivo posible, si tengo que criticar algo de ella lo voy a hacer y lo sabéis, pero por ahora creo que le están dando mucha caña sin haber hecho nada malo. Lo digo por Sofía, lo digo por Isabel Rábago que se está inventando unas historias que no hay. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.